Hola, mi nombre es Mijail Millet y quiero contarte por qué va a ser un evento tan importante para ti, tu negocio y tu crecimiento, la cumbre del camino del Networker. Estamos juntando a 20 de los mejores líderes top en diferentes compañías en toda Latinoamérica. Vamos a hacer un evento híbrido que va a contar tanto formato presencial como formato virtual, para que puedas aprender de la mejor manera en este 3 y 4 de noviembre del año 2023. ¿Por qué este va a ser un evento que puede marcar un antes y un después en tu negocio? Pues por muchas razones. Primera razón es que vas a invertir en tu liderazgo. Todo se levanta o se cae por liderazgo. Y si tú eres de esas personas que quieres tomarte en serio tu negocio de redes de mercadeo, debes sí o sí trabajar tu liderazgo. Si no, yo te recomendaría reconsiderar hacer redes de mercadeo, ya que estamos hablando de un pilar fundamental que definitivamente sí genera un cambio real en tu negocio. Así que es importante que inviertas en tu liderazgo y este evento es el espacio perfecto para que lo puedas hacer. Y no solo para que puedas invertir en tu liderazgo, sino también para que puedas invertir en tu profesión. Estamos en la profesión del Network Marketing. Y uno tiene que aprender la información que se necesita, estrategias, qué cosas están funcionando hoy en día, en este año 2023, para crecer en redes de mercadeo. Y tienes la oportunidad de no solamente ir a los eventos que estás yendo ya en tu compañía, sino aprender de qué es lo que está pasando afuera, en el mundo de las redes de mercadeo, en diferentes empresas, en diferentes negocios, para hacer crecer tu negocio, en diferentes áreas. Marketing digital, marca personal, redes sociales, estrategias para generar dinámicas en tu equipo, cómo prospectar de forma profesional y sobre todo, lo más importante para mí, la mentalidad. Cómo piensa un líder. Vas a tener más de 20 horas de capacitación escuchando a 20 de los mejores líderes de la industria. Vas a absorber cómo piensan, vas a absorber su mentalidad y sobre todo, las estrategias que están enseñando. Este es un evento donde no solamente te vas a inspirar, sino que también vas a aprender estrategias y realmente vas a sentir esa ley de la proximidad que es tan importante para ti. ¿Qué es la ley de la proximidad? Es rodearte de la gente correcta. Y si tú actualmente sientes que no te estás rodeando de gente de éxito, este es un excelente espacio para ti. Porque no solamente vas a tener la oportunidad de escuchar a estos líderes, sino también de interactuar con ellos. Ya sea que estés en el formato presencial o virtual, vas a poder hacerles preguntas a ellos e interactuar para poder aprender. Este no es un evento donde solamente vas y recibes información, sino vas a estar en contacto constante con los ponentes y por supuesto con los demás asistentes del evento. Importante recalcar que la cumbre del Camino al Networker es un evento totalmente profesional, donde no existen banderas, no existen marcas. Está totalmente prohibido que tú muestres algún tipo de marketing de tu empresa. Es un espacio donde uno se quita la camiseta y uno va a aprender de la profesión. Vamos a ser muy radicales para evitar que haya algún posible tiburón que venga a tratar de hacer una actividad poco profesional, que es mostrar algo de su compañía, donde todos sabemos que ya estamos totalmente cerrados y en creencia con nuestra propia empresa. Así que quiero darte desde mi palabra que este va a ser un evento totalmente seguro para que tú y tu equipo puedan asistir para invertir y sobre todo acelerar los resultados que tú quieras lograr. Se dice que de cada 10 personas que hacen redes de mercadeo, pues 8 terminan desistiendo. Pero yo te puedo decir que si tú asistes a eventos como estos, como la cumbre del Camino al Networker, donde aprendes de otras personas de éxito, nunca vas a estar dentro de ese 80%, si no vas a empezar a asegurar tus resultados. ¿Estarías dispuesto a invertir algo tan insignificante como 70 dólares, 80 dólares, que pueda impactar tremendamente en tu negocio? Ponte a pensar, es absurdo lo que estás invirtiendo en comparación a lo que vas a ganar en términos de mentalidad, estrategias, conocimiento y sobre todo la oportunidad de interactuar con la gente a la cual tú admiras y lo ves como modelo a seguir. Vamos a tener exponentes espectaculares que van a estar con nosotros, así que te recomiendo, no te lo pierdas. ¿Vas a faltar? Pues nada, debajo de este video vas a ver el botón para que puedas adquirir tu entrada y nos vemos este 3 y 4 de noviembre en la cumbre del Camino del Networker.